...de salud del Papa Emérito. Por requiere a tutti voi una preghiera esfechar para el Papa Emérito Benedicto que en el silencio está sosteniendo la Chiesa recordarlo de molto amalato. Esta fue la última aparición pública de Benedicto XVI. Fue en agosto cuando el Papa Francisco fue a visitarle con los nuevos cardenales apenas nombrados. Estaba delgado, casi demacrado, pero lúcido. El Papa Emérito tiene 95 años y su salud ha sido motivo de preocupación constante. Sin embargo, nunca hubo señales de alerta por parte del Vaticano hasta hace unas horas. Es muy amalato, queriendo al Señor lo consola y lo sostenga en esta testimonianza de amor a la Chiesa fino a la fine. Poco tiempo después, el Vaticano emitió un comunicado para confirmar que la salud del Papa Emérito había empeorado, aunque al mismo tiempo se afirmó que la salud del Papa Emérito